La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación, mi único amor Eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres poderoso Señor, te adoramos Cristo La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación, mi único amor Eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Y por la fuerza, agrupa a su cubano La familia de Cristo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!